El amor es importante y fundamental en nuestra vida, pero muchas cosas de las que nosotros creemos amor no lo son. Enamorarnos de cuerpos estilizados, enamorarnos de esos cuerpos fitness, enamorarnos de esos cuerpos que son para modelaje. En realidad eso no es amor, es atracción, atracción física, es placer, son pasiones que nos mueven, que nos llevan hacia esas personas. Pero todo eso es pasajero, viene y va. El amor es algo más permanente. El amor busca algo más profundo de que un mero cuerpo, que un mero cuerpo pasajero que de un momento a otro ya no lo tenemos y no vemos tan vacíos como al principio. Te voy a leer este pensamiento que escribí en su momento al respecto. El amor ama la belleza cuando ésta es producto de la plenitud, del bienestar, de la luzanía, de la vida y de la sensibilidad humana. No se es bello o bella por ser joven y estilizado o estilizada. La vejez es una de las bellezas que el amor más aprecia por su enorme riqueza. La belleza sensual es buena, pero momentánea. Pero la belleza de ser persona, esa belleza es para siempre. Esta es la diferencia. El amor ama eso que nos hace personas humanas. El amor ama la riqueza que nos hace crecer, no lo que viene y va, y mucho menos cuando es artificial y cuando nos creamos todos esos, nos inclinamos todos esos aditamentos para ser voluptuosos, inflarnos, hincharnos aquí y allá, para que de alguna manera podamos atraer al ser supuesto. Y sí los puede atraer, pero aquello pasa, aquello es artificial, aquello no nos pertenece, aquello es simplemente para un rato de pasiones. El amor no está para eso. El amor está para ver lo que en verdad eres y lo que eres lo va a apreciar ahora y en la vejez. Y cuando haya esa vejez, verás que el amor, cada ruguita y parte nuestra que forma parte de la vejez, la va a amar, porque sabe y entiende cómo llegó, cómo se hizo y cuánto nos hizo crecer. Temes a la soledad. En realidad, te temes a ti mismo. Temes quedarte solo contigo mismo. Temes encontrar lo que no quieres ver de ti mismo. Tus errores, tus hierros, tu infelicidad. Sin embargo, estar a solas en ese silencio es precisamente encontrar lo valioso que también tenemos nosotros, no solo feo. Fíjate. Silencio. Siente el silencio. Siéntete a ti mismo. Siente el latir de tu corazón. Siente tu respiración. Siente la vida que corre por ti, el bien y el amor que te hace ser quien eres. Para eso es que necesitamos el silencio y la soledad para poder sentirnos. De otra forma, no es posible. Cuando hablamos de que debemos amarnos a nosotros mismos, no interpretemos esto. No estamos hablando aquí de que debamos darnos besitos, besitos. De que debemos vernos al espejo y decirnos, mua, 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 que lindo eres. De que debamos gastar dinerales en ropas de lujo, de marca y demás para vernos lindos. De que debamos ponernos implantes acá, allá. No, no, no se trata de nada de eso. No se trata de ir al gimnasio a buscar musculatura para vernos mejor. No, no, no es eso de lo que estamos hablando cuando tratamos el asunto de amarnos a nosotros mismos. Fíjate en el pensamiento que escribí en su momento y que nos aclara un poco mejor de qué estamos hablando cuando decimos amarnos a nosotros mismos. Los ojos del amor no ven en la persona belleza exterior, aunque es parte de la buena impresión. Mira, admira, nobleza, valor, lozanía, bienestar y vida. El amor siente y consiente la realidad humana más allá de lo aparente y superficial. Insisto, el amor mira, admira, nobleza, candor, valor, lozanía, bienestar, vida. Todo eso es parte del valor de la persona y no simple y sencillamente adornarnos. Y no simple y sencillamente buscar cuestiones artificiales para cambiar nuestra fachada. Porque esta fachada cambiará, pero lo que por dentro llevamos no cambia. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de indicar cuando hablamos del amor por nosotros mismos. Amarnos implica vernos, vernos en todo lo que nosotros somos por dentro, encararlo, mejorarlo, cambiarlo. Y de esta misma manera crecer, crecer y crecer. Amarse a nosotros mismos implica ese valor desde dentro de nosotros, no por fuera. No son cuestiones artificiales, no es belleza exterior. Ten en cuenta esto porque es uno de los yerdos mayores que cometemos nosotros a la hora de querer amar. En el amor hay un principio básico y que responde a muchas, muchas preguntas que nosotros nos hacemos con respecto a él. Si nosotros lo ponemos en práctica, si lo tenemos en cuenta, si lo tenemos en mente siempre, muchas cosas van a mejorar y muchas cosas van a ser más claras para nosotros. Dime cuánto te amas y te diré cuánto eres capaz de amar. Dime cómo te tratas y te diré cómo tratarás a los demás. Dime cuánto te valoras y te diré cuánto valorarás a los demás. Somos la medida del amor que damos. Esto es fundamental. Somos la medida del amor que damos. Este video es continuación del anterior, no significa que no podamos verlo de forma independiente. Y es que queremos enfatizar en aquel principio que habíamos determinado como fundamental, que éramos la medida del amor que éramos la medida del amor que damos a los demás. Porque esto responde o respondería a muchas de las dificultades y problemas que nosotros vemos cotidianamente, ya sea con nosotros mismos o ya sea con los demás. Pero va a responder. Fíjate en el pensamiento que escribí en su momento y que nos habla al respecto. Somos la medida del amor que damos a los demás tanto me amo tanto amo a los demás tanto me cuido tanto cuido a los demás como a ti mismo amarás a tu prójimo. No hay verdad más clara y menos entendida en la historia de la humanidad. Como a ti mismo amarás a tu prójimo. ¿Te suena? Pues claro, es el principio básico bíblico, solo que vuelto al revés. Somos la medida, nosotros somos la medida del amor que damos. Nuestra propia visión hacia nosotros mismos es la visión que nos permite abrirnos hacia los demás. El cuidado, la dedicación que nosotros tengamos hacia nosotros mismos. La forma en que nosotros valoremos todas nuestras virtudes, cambiemos todos nuestros defectos, mejoremos todos nuestros yerdos. En esa medida comenzaremos a entender a los demás en sus yerdos, en sus virtudes, en sus alegrías, en sus sufrimientos. Porque son los mismos nuestros. Solamente que nosotros hemos empezado a aprender cómo verlos, cómo tratarlos. Y eso nos da pie y medida para que nosotros veamos lo mismo hacia los demás. Hagamos lo mismo hacia los demás y podamos entenderlos y podamos ayudarles. Somos la medida del amor hacia los demás. En la misma medida en que me cuido, en la misma medida en que yo me estoy amando, en la misma medida en que yo me estoy viendo y mejorando, en esa misma medida yo haré lo mismo con los demás. Por esto esto es básico. Como a ti mismo, amarás a tu prójimo. Somos la medida, insisto, del amor que damos a los demás. ¿Qué es lo que te gusta? Que no puedas odiar. Si odias, no podrás amar. Si sientes que ambas cosas las haces. O sea, que te es muy fácil odiar como amar. Algo está sucediendo. Porque donde está el amor no anida el odio. Y donde hay odio es muy difícil que anide el amor. Te leo el siguiente pensamiento. La capacidad de amar es directamente proporcional a la anidación del sentimiento del odio. Entre más sepas amar, menos tendrá cabida el odio en tu corazón. Aunque digas amar a una persona sobre todas las cosas. Si el sentimiento del odio se aloja frecuentemente en ti o domina sobre ti, habrá que aceptar que hay muy poco amor o que este, este amor, es muy pobre. De esto es que estamos hablando. Si hay odio, es muy difícil que haya amor. Y si hay amor, es muy difícil que haya odio. Ambos no pueden estar. Si hay odio, tu capacidad de amar es muy probablemente débil o bien inexistente. Y cuando hablamos de odio, hablamos de el rencor, de deseo de venganza, de deseo de hacer daño. Y todo lo que implica ese sentimiento de odio. Por esta razón, hay que empezar a ver si en verdad nuestro corazón anida odio. Porque entonces nuestro amor muy probablemente no sea amor, sino simple y sencillamente deseo de ser amado, que es muy diferente. ¿Cuánto extendido está aquella expresión de que el amor es ciego y se cree ciegamente? Sin embargo, el amor no es ciego. Los ciegos somos nosotros. Los ciegos es el corazón. Nuestro anhelo, nuestro deseo es ser amado y somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de lograr que nos amen. Por eso es que la ceguera es una de las primeras instancias en ser aceptadas. Pero el amor no es ciego. El amor necesita de la verdad y necesita por ello de conocer a la otra persona a la que va a amar para poder entenderla, comprenderla, para poderla ver claramente y ver sus cualidades, sus virtudes. Sus defectos incluso, y amar cada uno de ellos para valorarlos, apreciarlos y de esta manera admirarlos. Por esta razón, el amor necesita conocer a la persona que va a ser amada y se sustenta sobre eso. De ahí que no podemos llegar y simplemente pensar que el amor puede ser ciego. Si hay ceguera, es muy probable que lo que nos mueve sean ilusiones, fantasías y no la realidad que verdaderamente debe unir a una pareja. Te leo el siguiente pensamiento que escribí en su momento al respecto. El amor no es sinónimo de ceguera, es precisamente todo lo contrario. Es conciencia y sensación plena, apertura lúcida de todas las facultades humanas. Cualquier intento por enajenar tales facultades va contra el amor y contra la integridad de la misma persona. El amor despierta, el amor permite ese crecimiento lúcido, no anda dando palos de ciego. No, tiene que estar muy claro y por eso es que antes que nada es necesario conocer para amar. Este es uno de los principios más importantes dentro del amor.